Instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional participaron del primer encuentro nacional con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, con el que Nicaragua ejecuta una cartera de siete proyectos ambientales y busca ampliar estos recursos para la protección del medio ambiente. Se busca cómo enfrentar tres problemáticas que son globales, no solamente en Nicaragua. La lucha contra la desertificación, la conservación de la biodiversidad y también obviamente la adaptación al cambio climático. Entonces digamos que estas son las tres líneas grandes de trabajo y dentro de esto hay una gran cantidad de opciones de financiamiento para proyectos. Nicaragua ya cuenta con una cartera con el Fondo Mundial del Medio Ambiente de alrededor de unos 32 millones de dólares actualmente, pero estamos formulando nuevos proyectos y precisamente este encuentro es para conocer qué otras oportunidades de recursos económicos existen para apoyar los proyectos pero también fortalecimiento institucional, no solamente del Ministerio del Ambiente sino de todas las instancias de nuestro gobierno. El objetivo del encuentro que se realiza en Managua del 12 al 14 de abril es conocer las generalidades del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y su relación con los compromisos mundiales del cambio climático y biodiversidad, así como oportunidades de financiamiento para nuevos proyectos ambientales. Nicaragua va a poder tratar de ampliar el apoyo que podemos brindar nosotros, más allá todavía de lo que ya ha sido programado. Y eso creo que es interesante ver cómo el país ha logrado, que ya estamos todavía en el principio del ciclo de cuatro años, empezamos en julio pasado. Ya el país ha avanzado bien en la programación de sus recursos, que es muy positivo, que muestran un compromiso de tratar de hacer lo mejor posible con lo que está a disposición para el medio ambiente. ¿Para qué cantidad de recursos están disponibles en este nuevo ciclo? ¿Cuánto es el techo? Ah, bueno, el techo es publicado en el sitio, en el sitio internet, que todos los países tienen una alocación muy precisa. En el caso de Nicaragua son 9,7 millones de dólares. En el encuentro se presentará el Plan de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026, la Política Nacional de Cambio Climático y el Portafolio del Fondo Verde del Clima. José Miguel Fonseca, Multinoticias.